El municipio de Angostura pues es refrendar esta visión y estos objetivos que se están trazando desde el gobierno del estado, la verdad es que estamos bien contentos que Angostura haya sido pues el municipio número uno en levantar la mano y decir que ellos quieren recertificar su playa, la playa de Costa Azul, que son 500 metros de playa lo que se están certificando, ahora en el mes de julio ya se termina pues este proceso de recertificación y lo que venimos a hacer es dejar listo para que a partir de este mes de julio pues ya se siga con el nuevo proceso de recertificación y que la playa de Angostura de Costa Azul pues siga siendo una playa limpia, una playa verde, una playa certificada en todos los esquemas de calidad. De igual manera vamos a estar entregando 600 árboles de los más de 3,800 que hemos entregado al ayuntamiento que sabemos que ya están colocados pues en espacios públicos, en camellones, en escuelas, la verdad es que reconocer el trabajo que la presidenta GLAE ha hecho.